Porque la Palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñandiyara Ñe Estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado Sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandiyara Ñe. Como siempre, todos los días, reflexionando sobre la Palabra del Señor, que nos invita, que nos impulsa, que nos manda, ¿verdad?, hacia adelante para que nosotros podamos siempre realizar esa Palabra de Dios que llega a nuestro corazón y a nuestra vida. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, hoy queremos continuar con estas exhortaciones, ¿verdad?, que nos deja la Palabra de Dios. Hoy, desde el capítulo 26, estamos, decíamos, en este exordio que habíamos comenzado. En primer lugar, como centro, ley motif, ¿verdad?, capítulo 26, del 1 al 2, que nos centra, ¿verdad?, es como decir, este es nuestro objetivo, no se fabriquen ídolos, no se fabriquen otros dioses, es decir, no cambien mi propia identidad, nos dice el Señor, no cambien mi propia identidad. Recuerden quién soy yo, qué es lo que hago yo, qué es lo que quiero yo, nos dice el Señor, ¿verdad? Y entonces, por eso es que comienza con este capítulo 26, en el versículo 1, abriéndonos esta posibilidad. Vamos a mirar, entonces, siempre desde la Palabra de Dios, lo que viene a continuación de estos versículos siguientes, que llegan hasta el versículo 13, que son estas promesas de bendición. Y andepe, promesa de bendición, bellaema oíginacuri, promesa es porque aún no se ha realizado y está en camino de realización. Amba ere, entonces, bella ande yara, o prometea, y a no cumplir, imbae, no, no, no quiere decir eso. La promesa de por sí significa, yo pongo mi parte y vos pones tu parte. Yo, dice Dios, pongo mi parte. Es la gracia, es la fuerza, es la felicidad, es lo que tenés que conseguir. Es tu propia autorrealización. Pero esa autorrealización siempre en misión y en función de tu propia comunidad, de tu cajal, de tu tradición. Pea Peña de Ña Bojera, tradición. Y desde ahí, entonces, hacemos todo este camino. Desde ahí, entonces, nos ponemos en este deseo verdaderamente de cumplir, de hacer lo que el Señor nos va exhortando. Y fíjense, aquí, ese primer versículo, del 1 al 2, es una exhortación directamente, decíamos, contra la idolatría. La idolatría es no cambiar, no cambiar la identidad de Dios, es decir, no ir detrás de otros dioses, detrás del dinero, detrás de la pelota, detrás de la cervecita, detrás del tercer tiempo, detrás de solamente el trabajo, 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 detrás del tiempo del hacer simplemente, del placer, detrás de los vicios, detrás de la droga, en fin. Esa es la identidad, ¿viste? Cambiar identidad. En vez de ir detrás de ese Dios, que me planifica, que me ayuda a ser persona, que me ayuda a pensar sobre mí mismo, a conocerme a mí mismo, yo me voy detrás de falsos dioses. Y fíjense, las características, dos características, cada uno tiene la suya. La primera característica del Dios positivo es, me hace entender quién soy yo, ma'apashe, a yeba, ma'apashe. ¿Por qué? Porque al entrar uno dentro de sí mismo, reconoce quién soy, soy una persona limitada, pero que está en camino, en ese camino, en esa realización plena de mi propia vida, es donde yo encuentro mi propia felicidad, y mañana estábamos desde la arista positiva. Pero también, si nosotros somos idólatras y vamos detrás de los dioses falsos, también tenemos las consecuencias de esta, ¿verdad? Entonces, ¿quién es mi Dios? Ese Dios que yo me fabrico. Mara, pekweri, la sheikoa, la sheikoa, la sheikoa, por ejemplo, solamente detrás de la droga, detrás de la droga. La droga es todo para él. Y entonces vive de acuerdo a eso. Entonces, tiene que robar, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello. ¿Para qué? Y para consumir, para poder consumir. Pero para él, su preocupación es solamente eso. Yo tengo que tener, tengo que tener, tengo que tener. Y eso ya se queda después también incluso en una enfermedad, ¿verdad? O sea, en un deseo, en una búsqueda. Bueno, ahí ya hay otros problemas más, ¿verdad? Y esas ya son las consecuencias, ¿verdad? Del pecado, nosotros le llamamos en el aspecto moral. Pero pregúntenle a un médico en el aspecto, esto que están en estas, pues, cosas de los narcos. Bueno, mi ave me mandó esos médicos, ¿verdad? De todos los narcóticos, etcétera. Crea dependencia, ¿viste? Crea dependencia. Estos son los falsos dioses, falsos dioses. Dependo de. Y por lo tanto, después de ahí vienen muchas consecuencias. ¿Viste que son consecuenciales, evidentemente, todos nuestros actos y nuestras acciones? De acuerdo a lo que yo hago, de acuerdo a lo que yo vivo, de acuerdo a lo que yo estoy produciendo, después viene una consecuencia sobre eso mismo que estoy haciendo. Alimentarse del espíritu, fortalecerse desde Dios, buscar a Dios. Entonces, en la lógica, ¿cuál será la consecuencia? O sea, ¿cómo viviremos? ¿Y cuál será nuestro camino? No quiere decir que vamos a ser ya 100% todos santitos y angelitos, pero por lo menos estamos detrás, o procuramos, por lo menos, o buscamos, a pesar de nuestras debilidades y nuestros pecados. Asimismo, también, cuando vamos detrás de los falsos dioses, se lleva, entonces, me van a decir, no, padre, yo no, jamás. No vas a con lo de decir, nadie lo va a decir, ¿verdad? Como en Génesis, tampoco dice que el hecho de comer el fruto, el árbol, ese es mi Dios. Pero, sin embargo, está representando, ese es tu Dios. Porque vos querés ser autosuficiente y vos te vas detrás de eso. A peán tendé la preocupada. A peán tendé la preocupada. A peán gola de Dios, entonces, porque una de las frases que, por eso la palabra de Dios insiste, en, este, justamente para darnos a entender este aspecto, dice, uno solo es tu Dios, uno solo es tu Dios. Solo a Él le adorarás. Solo detrás de Él irás. Él será tu única preocupación, ¿entendiste? Y sin embargo, no sé. Y todo lo demás, y lo demás se dará por añadiduras, eñendela, añadellara. Busca el reino de Dios, busca a Dios, y lo demás se dará por añadiduras. Y sin embargo, nosotros primero vamos a echar la plata y queremos que Dios venga por añadiduras. O nos vamos detrás del placer, del sexo, de la droga, o lo que sea, y que Dios venga por añadiduras. O lo que sea. Ustedes se dan cuenta que la conversión es convertir, el shub, como se dice en hebreo, entonces llevo leá, entonces, aguata, llegas hacia mi origen, hacia la fuente, de dónde vengo, de dónde provengo, vengo de Dios, lo busco a Dios, procuro entender qué es lo que Dios quiere de mí, y entonces, llegamos a feliz destino. Algunos quieren tomarnos un atajo pensando y buscando la felicidad, pero no se dan cuenta que ese camino es un camino, es una calle sin salida. Y así también somos nosotros muchas veces. Hoy coño de ir a gringo tu ya oiro ahí en el aspecto religioso, porque yañaña es tiyoso. Hay que si, como nos dice aquí la palabra de Dios, no entendemos estas promesas de bendición, evidentemente, la segunda parte, después del 14, vamos a ver promesas de maldición, que significa también eso. Volvemos enseguida con más que nos acompañan de lláraña. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL Se llega el verano y también el calor. No te puedes quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandellarañee. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Ingeniero. Transformá tus sueños en hechos. UPAP. HACEMOS. Desde que la vida se abre camino vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros ese futuro se volvió presente. y desde entonces nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final recordar es vivir. Futuro Cementerio Parque Seguimos con Coñan de Yarañé queridos hermanos en nuestro curso bíblico de todos los días a través de los medios de comunicación social. Y Coamimba Peñan de Yara a través del Antiguo Testamento. Muchas veces Coñan de Yarañé Leí Leí Coahuasuy Pero Coamimba por lo menos Medecatúbe Yaja Deseína versículo por versículo capítulo por capítulo y sobre todo de cada uno de los libros. Tercer libro imagina. Tercer libro todas las reflexiones que hicimos anteriormente también capítulo por capítulo de los otros libros versículo por versículo. Oanga Opa Potaité imagina. Estamos en el exordio esta exhortación final estas promesas de bendición que te hacen una síntesis Ya Eucurí Ayer Eba Peñan de Yagüero Huatá Cue Ejine Curí del 1 hasta el 25 Apeñan de Yara Eba de Cue Yandebe Cómo tenemos que vivir cuáles son sus mandamientos cómo entender cómo ir profundizando qué es lo que verdaderamente entonces el Señor nos quiere transmitir y bueno desde aquí entonces podemos mirar y podemos entender estas promesas de bendición que nos está diciendo el Señor en el capítulo 26 vamos a mirar un poco la estructura lo primero decíamos que hay toda una exhortación contra esa idolatría Anique Yara Yajá Umiara Pucueri no cambiemos la identidad de Dios descubramos y sepamos que la bendición de Dios la verdadera bendición de Dios es ese encuentro personal nuestro con Dios mismo que nos habla en nuestra dignidad en nuestra felicidad en nuestro deseo de vivir profundamente quiénes somos y cómo somos miremos en el capítulo 26 verdad del 3 al 13 viene esta serie de bendiciones para cumplir absolutamente en el versículo 3 la condición de cumplir los preceptos dice si ustedes si ustedes viven conformes esta es una condición esta es una condición mientras nosotros no lo hagamos entonces por eso es una condición historia de salvación en síntesis verdad antiguo testamento es historia de salvación después el 4 o 5 hay promesas de lluvia y buenas cosechas consecuencia viste de las buenas acciones pero no también tenemos que entender como una cuestión mágica sino que con este lenguaje que te está dando aquí con este lenguaje que nosotros le llamamos lenguaje literario nos está diciendo que las consecuencias de una bendición por eso decimos que la lluvia etc. etc. la cosecha todo es bendición del Señor y ciertamente es así pero también incluso podemos mirar un aspecto muy humano nuestro porque si hay paz si hay serenidad entonces vas a tener todas estas buenas cosechas vas a tener todas estas cosas lindas porque porque ya va a ver como hay un montón de ese güey cuando van a donde dejo de campo pero estaba en la campesina y ya se va a indicar que hay más años y más años de esa güey ya está la secocue a batir sandía menor etc. porque pues ahora oye y qué oye y qué la secora pues ahora cuando hay 25 hectáreas a veces cuando yo voy a control la pata las 25 hectáreas de la pujare o lande de la pisa las de vecinos de la de el país y movió y va 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 supermercado de guay ya supermercado de guay ya qué pena verdad qué pena bueno y aquí te está diciendo eso no es bendición eso no es bendición eso digamos es una maldición o sea tus cosechas ya no pueden funcionar porque y porque existe ya la maldad eso es fruto del pecado se dan cuenta cuando hay pecado entre nosotros la sociedad se va corrompiendo y el pecado entonces deja su influencia sobre todos sobre todos entonces eso apunta mucho a la cuestión también de la educación y la educación en cuanto a qué cosa la educación en cuanto al sentido profundo verdad de vivir los valores en una forma integral ser íntegros verdad ser íntegros significa todos todos los valores no solamente no un pequeño aspecto de tu vida sino que en todos los aspectos de tu vida después del 6 al 8 dice paz en la tierra y victoria sobre los enemigos otro elemento también la gracia de Dios en la medida en que nosotros nos ponemos de acuerdo siempre hay paz entre nosotros siempre hay paz en mi familia siempre hay entendimiento con mi familia con mis hijos o sea vivimos en ese ritmo de esa alegría de esa serenidad que nos lleva a vivir tranquilos y eso es cuando no hay lucha cuando no hay divisiones cuando no hay peleas y eso mismo entonces hace que nosotros venzamos a nuestros enemigos ¿qué significa entonces aquí vencer al enemigo? vencer al enemigo significa principalmente ponerte ¿verdad? contra todos aquellos malos elementos contra todo aquello que nos pueden hacer pelear uno contra los otros todo esto entonces desaparece pero en la medida en que nosotros vivimos desde la paz no hay pelea o sea yo le estoy venciendo a mi enemigo porque mi enemigo quiere guerra mi enemigo quiere venir a luchar contra mí pero como se lleva ley porque tengo la paz tengo la serenidad entonces vamos a decirle entre comillas vamos a decirle soy una persona que vive de la paz soy una persona entonces bien diplomática ¿por qué? porque transmito paz y serenidad hasta mis enemigos porque se dan cuenta que no vale la pena tener una guerra no vale la pena estar peleando en mi familia con mi esposa con mi esposo con mis hijos porque todo eso lo único que trae es odio todo lo único que trae allí es entonces desaveniencia entonces la paz el encuentro con Cristo vivir estos preceptos y mandamientos del Señor nos dice el capítulo 26 este exordio hace que exista una victoria sobre el enemigo estamos venciendo al enemigo y luego tenemos en el 9 y en el 10 también un incremento de la prosperidad ¿qué significa esto de el incremento de la prosperidad? la prosperidad significa para nosotros principalmente el hecho de que nosotros caminamos caminamos haciendo el bien y cuando nosotros hacemos el bien uno y otro y otro y otro y otro de la comunidad cuando ve nuestras acciones cómo estamos trabajando qué estamos haciendo hace que también ellos se unan ¿verdad? se unan a todo lo que nosotros vamos haciendo y cómo nosotros vamos caminando la prosperidad ¿cómo viene la prosperidad? la prosperidad viene solamente cuando nosotros entramos en esa comunidad que camina juntos en esa comunidad y entonces hace ese proceso ¿verdad? de encuentro personal con Dios que nos lleva a un encuentro también de toda la comunidad para que siga creciendo volvemos volvemos enseguida con más Ñandellarañe se llega el verano y también el calor no te puedes quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandellarañe pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación Fundación Ñandellarañe presenta el estudio bíblico modular todos los lunes estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas sábados estudio de capítulos bíblicos de 8 30 a 9 30 horas animador padre víctor luis gabañas doctor en biblia te esperamos en la casa de las hermanas vicentinas jejuí 10 59 casi colon para más información comunicarse al 0981 50 50 36 estudio bíblico modular ñandellarañe San Cayetano Comercial tu lugar de compras en Luque carnes panificados frutas y verduras ropería y muchas pero muchas cosas más ventas al por mayor y menor encontrarnos en facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas San Cayetano Comercial SRL Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el sexto grado con el firme compromiso de la formación integral del estudiante impregnando valores cristianos inscripciones abiertas para el año lectivo 2020 comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución avenida La Burrerita esquina Gabino Mendoza a metros de la avenida del Yat Lambaré centro educativo parroquial privada y subvencionada Papa Francisco cuatro años evangelizando y educando Ayudanos a sostener este espacio de evangelización depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros recordá este espacio es para vos muchas gracias por tu aporte estamos volviendo con nuestro curso bíblico de todos los días estamos reflexionando ya sobre el exorio es decir el final peor pacueteo imagina capítulo 26 de nuestro libro del Levítico ya hemos hablado de este libro del Levítico tan interesante como nos va dando normas leyes recuerden vuelvo a recordar ya que estamos finalizando que lo primero que habíamos dicho cuando hemos abierto este libro del Levítico nuestro estudio decíamos que el Levítico de por sí lo que nos está diciendo aquí es que ante el capítulo 82 del libro del Éxodo donde se nos presenta el famoso becerro de oro el becerro de oro se nos presentaba como causa de pecado como causa de cambio cambio de Dios la idolatría en síntesis la identificación de Dios ese fue el tema principal entonces el Levítico aquí aparece por lo menos el autor sagrado lo introduce el que va organizando y ordenando la Biblia posteriormente pone este libro del Levítico aquí en el medio después de esta situación bastante controvertida bastante dificultosa que pasa por la que pasa Israel en el desierto en donde pecan contra Dios adoran a los ídolos cambian la identidad del Señor incluso ¿verdad? y entonces ante esa situación la comunidad el Cajal la Iglesia la tradición escribe este libro ¿verdad? inspirado ciertamente por la gracia de Dios ¿verdad? que los hace pensar y los hace reflexionar es la gracia de Dios la que nos hace entrar en nosotros mismos como gracia de Estado le decimos nosotros ¿verdad? y entonces reflexionan sobre esto el autor sagrado lo pone aquí es como decir esa no es la forma de adorar a Dios ese es un falso ídolo esa es una forma equivocada ese no es un Dios ese es un becerro de oro entonces el dinero la droga otros placeres esos son falsos ídolos nos llevan por otros caminos eso no es encontrar a Dios no es la forma como vas a encontrar tu felicidad porque al final de cuenta el encontrarnos con Dios adorar al Señor ponernos en sus manos es buscar la propia felicidad es hacer ese camino de felicidad entonces él está diciendo y ante esta situación es la que va apareciendo ¿verdad? este libro muy interesante y muy importante que es el libro de Levítico como diciéndonos aquí está el camino esta es la forma como ustedes tienen que caminar para que esto se vaya realizando bueno entonces miremos de nuevo aquí en el decíamos estábamos hablando de las bendiciones ¿verdad? y de las promesas en el 9-10 hay un incremento decíamos de prosperidad habíamos concluido ahí hay prosperidad cuando nosotros vivimos en la paz cuando nosotros nos entendemos si nosotros estamos peleados es difícil después ir prosperando porque hay destrucciones hay odios no hay entendimiento entonces uno que busca derribar en todo caso al otro que triste que es este hermano yo les puedo decir que lastimosamente nuestro mundo todavía se nota se vive en nuestra sociedad incluso hasta entre nosotros mismos nuestra propia familia hasta nuestra propia familia como que buscamos la prosperidad parece que queremos ser todo así ¿verdad? no podemos ver la gente que crece pero ciertamente tiene que ser también atención una prosperidad sana una prosperidad en la justicia no hay que decir está prosperando porque hoy vende droga o llevo peado no señor no señor ese no hay prosperidad eso es justamente lo que está destruyendo nuestra sociedad destruye nuestras familias nos destruimos a nosotros mismos lastimosamente ahora que se habla tanto de la narcopolítica de la narcopea de la narcoamo son situaciones terribles ¿verdad? situaciones difíciles entonces hay mucho que hacer hay mucho que hacer ¿verdad? aquí te está hablando de la prosperidad pero tiene que ser la prosperidad bajo por eso te dijo condicional que te puso en el versículo 3 decía si ustedes viven conforme a mis preceptos y observan fielmente mis mandamientos los que están detrás de esta cosa y buscan simplemente el poder y el dinero simplemente detrás de estas situaciones que no nos llevan a ninguna prosperidad sino que al contrario ¿verdad? nos llevan más que a la prosperidad porque fíjense que toda esa gente que está en estas cosas no es que están llevando a nuestro país venían de netanda ahí pero destruyendo a la sociedad destruyendo a la gente destruyendo entonces toda una nación ¿verdad? entonces ¿qué hacemos y cómo hacemos? ¿verdad? y ese es el camino que hoy nos propone la palabra de Dios como siempre en este estudio ¿verdad? la prosperidad viene en la medida en que nosotros dice si viven conforme si viven conforme a mis preceptos y mis mandamientos hay que vivir conforme a los preceptos y los mandamientos del Señor porque si no es ahí donde nosotros cuando ponemos o en la narcopolítica o en el dinero o en el placer ¿qué es lo que estamos haciendo? estamos poniendo todo nuestro interés como diciendo se la cebalea se la yapota se la cambiata se la yapota co en tapajú pues sin embargo nos damos cuenta que no es así ¿verdad? no es así absolutamente abrir un poquitito lo ojo y uno ya se da cuenta ¿verdad? lo que nos hace falta en todo caso es dejarnos tocar por Dios convertirnos verdaderamente y después también nosotros todos 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 atención dije todos actuar verdaderamente conforme a lo que el Señor nos está diciendo aquí a sus preceptos y mandamientos porque si así lo hacemos entonces sí vamos a tener prosperidad porque todos tenemos que estar bien y entonces nadie necesita no todos tenemos capacidades pero impresionantes ahí vale formar educación pero sobre todo aquí conforme nos dice el Señor es una síntesis ¿verdad? que está haciendo la palabra de Dios bueno queridos amigos estamos así volvemos enseguida con más reflexiones San Cayetano Comercial tu lugar de compras en Luque carnes panificados frutas y verduras ropería y muchas pero muchas cosas más ventas al por mayor y menor encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas San Cayetano Comercial SRL se llega el verano y también el calor no te puedes quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandellarañee pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación desde que la vida se abre camino vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro y para nosotros ese futuro se volvió presente y desde entonces nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van porque al final recordar es vivir futuro cementerio del este porque decidiste cambiar y mejorar elegiste ser quien siempre te propusiste tu fortaleza es la confianza y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada transforma tus sueños en hechos UPAP hacemos ayudanos a sostener este espacio de evangelización depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación mensualmente podes abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo recordá este espacio es para vos muchas gracias por tu aporte seguimos queridos hermanos con Yandel Yarañe estamos mirando desde este exordio tan interesante y estábamos hablando aquí sobre estas obras verdad a las que nos llaman las amenazas o las maldiciones que decimos nosotros o las bendiciones para para que se pueda llevar adelante todo esto que el Señor promete como una promesa siempre va a depender de nuestro esfuerzo y de nuestra lucha la gracia de Dios está presente y por eso te decía en esa introducción si ustedes si ustedes viven conforme a reglas mandamientos si ustedes viven condicional si ustedes viven pero el si ustedes viven significa que nosotros tenemos que poner lo nuestro también Dios pone lo suyo y hasta el 100% de parte de Dios entonces el versículo 26 del 14 al 39 hay una serie de maldiciones que dice aquí vamos a mirar un poco como nos presenta este capítulo y en estos versículos dice pero si no me obedecen si no me obedecen directamente te pone de nuevo el condicionado ¿verdad? o sea siempre va a depender de nosotros o sea la maldición y la bendición en esas palabras ¿verdad? solamente que entonces siempre estamos esperando o estamos pensando que es una varita mágica Dios te maldice Dios te bendice y pa cambia toda mi vida porque Dios Dios te bendice y Dios te maldice digamos pero no como una acción de Dios porque es bueno porque es malo no estas son consecuencias de nuestras acciones está ahí la gracia está la presencia de Dios pero también sabes muy bien que aquí está también las consecuencias del mal así como está la gracia lo lindo que Dios te regala también si vos delle polle y no vivís de acuerdo a eso entonces está también las consecuencias de no agarrar y de no prenderte al bien que es lo que nosotros le llamamos el mal o le llamamos nosotros después la maldición ¿verdad? pero si no me obedecen y no cumplen todos estos mandamientos si desprecian mis preceptos y muestran aversión por mis leyes ¿viste? si muestran vengo a la bella aversión por las leyes del Señor y esto es cierto ¿verdad? ¿cuántos de nosotros no queremos saber nada de Dios? ¿cuántos de nosotros dejamos pasar las cosas? ¿cuántos de nosotros entonces pensamos que bueno viva la pepa más o menos como se dice ¿verdad? o sea dejar pasar todos los elementos pero sin un compromiso serio por lo tanto dice si desprecian mis preceptos y muestran aversión por mis leyes si dejan de practicar mis mandamientos y quebrantan mi alianza dejan de practicar mis mandamientos hay muchos que pasan ¿verdad? a otros movimientos pasan no sé a cualquiera a la masonería pasan otras religiones que esto sea dejan de practicar mis mandamientos pero muchas veces yo me doy cuenta que es simplemente por una ignorancia también ¿verdad? ignorancia en este sentido ¿verdad? pero ignorancia porque nosotros como que esperamos ¿qué cosa? esperamos cosas mágicas esperamos cosas mágicas cosas rápidas cosas del momento ¿eh? el food fast food fast hasta nuestra mentalidad actual del mundo actual el food comida food fast vegan comida chatarra ya se enseñan el food fast bueno pero esto nosotros en el aspecto espiritual también nos podemos dejar influir influenciar porque todos esperamos así ¿verdad? es como la cuestión del supermercado también el supermercado es una mentalidad que va entrando también en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de actuar entonces tenemos que estar atentos parece que es una cosa muy este inocente ¿verdad? pero no es tan tan inocente porque va cambiando nuestra mentalidad no estoy hablando en contra que esté bien o que está mal no son formas pero digo nomás el estilo el estilo que después puede influenciar nuestra forma de pensar nuestra forma de actuar y también el aspecto religioso porque el otro es el food fast todo puede la religión tiene que ser todo puede así como el food fast porque estamos todos apurados todo apurado todo apurado pero ahí me hace solución la libertad solución la libertad no hay potas nada que entro y que yo entro y no ¿viste? entonces no te hace pensar te hace solamente ya acción actuar este sería el famoso de homo faber ¿verdad? del homo faber el hombre que solamente hace, 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 hace pero que ya no piensa fíjense si no es cierto lo que le estoy diciendo porque esto influencia mucho nuestra educación por ejemplo como son hoy nuestras educaciones los planes de educación que lastimosamente también se nos imponen ¿verdad? porque esto les conviene a las grandes potencias y a todo lo que está delante del que quiere dominar el mundo porque no te hace más pensar no se estudia más por ejemplo filosofía filosofía en los colegios a los niños nuestros niños les cuesta reflexionar solamente son prácticos son piezas son máquinas tienes que aprender a esto tienes que aprender a esto tienes que hacer esto tienes que saber esto ahí va a triunfar ahí va a tener plata ¿viste? te van vendiendo y eso va entrando y eso forma recuerdan que las ideas son las que van formando la persona al hombre como tal y aquí entonces es el foot fast ¿verdad? todo es rápido ¿eh? foot o mejor dicho religion fast podemos decir ¿verdad? la religión rápida y entonces eso es lo que te está diciendo aquí pero aquí sin embargo el Señor te está diciendo que tiene que haber una reflexión tiene que entrar un darse cuenta es una filosofía de la religión es una filosofía de la vida eso es apuntar de nuevo a un GPS que es lo que yo quiero pero pensando y reflexionando y esto nos falta nuestras educaciones yo estoy como director de una escuela pero me doy cuenta que los chicos no piensan comenzando muchas veces nuestros mismos maestros porque ya somos fruto los maestros que están ahí ya son fruto de un first education ¿verdad? de PES a PES de PES MSVPA PES a PES PES a PES lo aprendían y ya no entramos en la moral ya no entramos en la ética ya no nos preocupamos tanto de ese aspecto ¿verdad? de la reflexión y esto es peligroso esto es peligroso nuestra educación o nuestro país o cualquiera pierde su identidad cuando no tiene identidad de pensamiento ¿verdad? entonces claro yo puedo hacer miles de cosas pero eso lo pueden hacer todos en el mundo todos podemos hacer todos tenemos habilidades manuales manualidades etcétera todos podemos hacer el homo faber no hay problema pero el homo sapiens 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 el que piensa el que reflexiona hoy cuán va es para las buceas es para los hipotais ¿qué es lo que yo quiero? ¿hacia dónde apunto? reflexiono entonces se me orienta se me dirige si hay educación evidentemente hay algunos países ¿verdad? creo que Singapur o alguien por el estilo ¿verdad? que llega prácticamente a cero de criminalidad ¿pero por qué? porque ahí hay educación la educación lleva a pensar a elaborar a vivir tu propia vida a realizarte bueno mira siempre la comunidad la religión está para eso la religión está para eso la religión no es que va a venir desde arriba a solucionar un problema sino hay en la base el aspecto humano y eso es lo que tenemos que entonces reflexionar en nuestra historia de salvación volvemos enseguida con más Nandiyara Antiguo Testamento San Cayetano Comercial tu lugar de compras en Luque carnes panificados frutas y verduras ropería y muchas pero muchas cosas más ventas al por mayor y menor encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas San Cayetano Comercial SRL se llega el verano y también el calor no te puedes quedar sin el termo forrado en cuero de Nandiyarañee pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación porque decidiste cambiar y mejorar elegiste ser quien siempre te propusiste tu fortaleza es la confianza y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero transforma tus sueños en hechos UPAP pasemos desde que la vida se abre camino vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro y para nosotros ese futuro se volvió presente y desde entonces nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van porque al final recordar es vivir futuro cementerio parque queridos hermanos estamos siguiendo Coñan de Yarañe en nuestro curso bíblico de todos los días estamos haciendo ya el exordio o sea la finalización de este libro tan interesante en que encontramos normas reglas lo que va orientando nuestra vida para vivir ciertamente tenemos que ir haciendo nuestra reinterpretación y esto es importante tenerlo en consideración estos libros que se han escrito hace 3.000 3.500 años y que nos presentan en esta situación o en este momento elementos fundamentales en nuestra vida el hecho de reinterpretar significa eso que se escribió hace tanto año en una reflexión religiosa profunda del hombre que busca su propia identidad hoy nos vuelve a hablar a nosotros pero nosotros tenemos que aplicarlo eso ya es la parte de la aplicación con una buena hermenéutica a nuestra realidad a nuestra vida a nuestra familia para caminar con nuestros hijos y bueno estábamos hablando nosotros de bendición y estábamos hablando también de maldición ahora vamos a seguir un poco con esto de las promesas de maldición estamos leyendo y estamos viendo hasta donde hemos llegado fíjense en el versículo 18 como continúa y si está el condicional famoso y si a pesar de todo esto no me obedecen dice el Señor seguiré corrigiéndolo siete veces más a causa de sus pecados este otro elemento aquí nuevo lindo que aparece es decir la parte de un Dios que no se cansa de un Dios que está siempre presente de un Dios que se preocupa de nosotros de un Dios que nos pasa la mano y está diciendo bueno aquí estoy fuerza ánimo hay que seguir yo volveré una y dos y tres y cuatro y cinco y seis y siete siete número perfecto número de la constancia número de la perseverancia y bueno les cuida les ayuda a que den pasos concretos en ese camino de formación y eso es lo que nosotros queremos queridos hermanos esto es entonces a todos los que me obedecen seguiré corrigiéndoles les ayudaré en todo momento humillaré esa enorme soberbia también dice humillaré esa enorme soberbia haciendo que el cielo sea para ustedes como hierro y la tierra como bronce esto es importante humillaré esa enorme soberbia haciendo que el cielo sea para ustedes como hierro y la tierra como bronce entonces agotarán sus fuerzas en vano porque la tierra no dará sus frutos ni las plantas del campo sus frutos viste entonces todo lo que tendría que ir siendo en positivo la tierra por ejemplo que tiene que ser blandita húmeda verdad fértil para hacer crecer en las plantas el alimento que produzca no dice será como un bronce jesús mío y Dios mío el bronce viste que se te vuelve en contra la tierra como que se te vuelve en contra verdad que no podemos todo es aridez en la vida y si me siguen contrariando y rehúsan obedecerme volveré a castigarlos siete veces más a causa de sus pecados entonces cuanto más nosotros nos vamos metiendo y más y más y más en el mal ciertamente que también la desdicha y la desgracia va contra nosotros siempre va contra nosotros entonces ese es importante entenderlo aquí enviaré contra ustedes las fieras del campo dice enviaré contra ustedes para que les arrebaten a sus hijos y exterminen sus ganados las fieras del campo que arrebatan nuestros hijos las fieras del campo que arrebatan nuestros ganados eso quiere decir que cuando nosotros no educamos no acompañamos no estamos con nuestros hijos ciertamente hay tantas fieras tantas fieras que están alrededor nuestro tanto mal que gira en torno a nosotros y eso dice va a devorar a nuestros hijos eso es lo que verdaderamente nos va a arrebatar a nuestros hijos entran la droga o sea pierde el sentido de la vida el valor de la vida se dan cuenta queridos hermanos estos son consecuenciales señal de comiaña mañana ciertamente que esto también nosotros decimos sucede en las mejores familias decimos es decir familias que cuidan a sus hijos que están de estrellas de sus hijos pero después de repente ¡pum! o guataba y llegan y me voy fuera ¿qué pasa? bueno no ir también para echarnos la culpa y decir ¡ay, ay, ay! yo me equivoqué yo no hice yo esto o ir humiendo y apoyan o ir humiendo y apoyan y que son responsables verdaderamente que hoy sus hijos sean drogadictos o son responsables verdaderamente esos padres que hoy sus hijos están como motochorro o no sé qué cosa ¿verdad? en fin sin querer juzgar pero esa es la realidad consecuencial a eso es a lo que queremos llegar pero en ese caso de que los padres son gente que se han empeñado siempre gente que están detrás de Dios y de repente como que su hijo se va desviando va a irme a la problema entonces nosotros podemos pensar pero entonces es una maldición de Dios ¿por qué? ¿por qué a mí? ¿por qué a mi familia? ¿por qué a mi hijo? bueno y esta es la consecuencia del pecado justamente del pecado original que nos hace entender muy bien que aquí entra el aspecto ¿viste? de la comunidad nosotros somos frutos de un acompañamiento ciertamente comunitario y que esa parte mía yo lo puse pero el problema es que también si la comunidad está podrida por decir ahí o hay elementos negativos dentro de una comunidad donde te está diciendo te está diciendo si se siguen contrariando rehusan rehusan obedecerme entonces ciertamente que después esas influencias negativas por algún lugar va filtrando va filtrando en nuestra propia vida entonces queridos hermanos tenemos que estar atentos queridos hermanos tenemos que dar verdaderamente esa clave de lectura para nuestra propia vida entonces continúan cuando te habla aquí de las fieras ¿verdad? que vienen y que arrebatan exterminan sus ganados ellos dice los diezmarán y los caminos de ustedes quedarán desiertos estamos en el exordio el último capítulo 26 y 27 de este libro tan lindo tan interesante del libro del Levítico hablamos de las maldiciones y hablamos de las bendiciones que tenemos que entenderlo muy bien decíamos lo que significa bendecir y lo que significa también maldecir por lo menos en un lenguaje bíblico sigamos leyendo lo que nos dice hasta el versículo 39 en esta parte de nuestra estructura del capítulo nos habla aquí de por ejemplo del 21 al 22 estábamos hablando de los ataques de animales salvajes es como decir cuáles son esos animales salvajes que nos atacan a nosotros en nuestra vida salvaje o sea que no nos perdona y doméstico no es del domus de la casa algo conocido para nosotros sino que algo que nos está como embretando nos persigue nos lucha y eso es lo peligroso después vamos a seguir del 23 al 26 que nos va a hablar de guerra peste y hambre nos dice y si a pesar de esto ustedes no se corrigen y siguen contrariándome yo también me pondré contra ustedes y los castigaré siete veces más a causa de sus pecados el número siete interesante va entrando continuamente siete veces más siete veces más es decir que cuanto más es como esa arena movediza por lo menos como concepto creo que nosotros conocemos muy bien la cuestión de la arena movediza gracias a dios que arena movediza cuanto más te va chupando te va tragando la arena movediza imagínense que terrible que doloroso imagínate si te encontrase en una arena movediza bueno y así entonces queridos hermanos tenemos que pensar tenemos que mirar un poco cada uno de nosotros verdad como se encuentra cada uno de nosotros en esta situación porque cuando vuelve a insistir siete veces siete veces más yo les voy a decir tu ruina nuestra ruina si nosotros no nos ponemos en las manos del señor si no nos ponemos con mucha fuerza con mucha pila desde dios ciertamente que sufrimos estos elementos y esto es lo que tenemos que procurar evitar tenemos que procurar evitar después dice atraeré contra ustedes atraeré contra ustedes una espada que vengará a la transgresión de la alianza se dan cuenta que aquí hay una escuela deuteronomista pero totalmente verdad está haciendo una síntesis quiere decir que este capítulo 26 fue agregado muy posteriormente verdad muy posteriormente haciendo una síntesis volviendo a releer todo ordenar todo ya habíamos dicho verdad no vamos a volver a entrar en una introducción a la biblia pero es interesante recordar nada más como se fue escribiendo la biblia lleva entonces acueras de tablercola documentos de tablercola fragmentos entonces en una forma lógica y esto es lindo y aquí cuando estamos llegando ya al capítulo final 26 27 entonces este autor de esta escuela quiere dar un resumen total por eso dice vuelvo a insistir yo también me pondré contra ustedes los castigaré siete veces más a causa de sus pecados atraeré hacia ustedes una espada entonces buscarán miren lo que dice es deuteronomio absoluto verdad esta escuela como piensa ustedes buscarán refugio en sus ciudades pero yo les enviaré la peste y caerán en poder del enemigo es decir cuando nosotros nos ponemos contra Dios cuando nosotros siempre en todas eso lo llevamos en todas partes ponerse contra Dios no es solamente en un lugar sino que es ya una actitud y entonces eso mismo que nosotros lo vivimos aquí si me voy a otro lugar lo voy a seguir viviendo porque esa es una virtud y esa es una idea y formación y es una forma de vivir nuestra entonces si yo estoy aquí mañana estoy allá y pasado estoy en otro lugar si sigo con esa mentalidad entonces aquí lo elemental y lo fundamental es la mentalidad el cómo nosotros movemos nuestra mente nuestro corazón es nuestra mentalidad entonces por lo tanto dice aunque ustedes se quieran escapar se van a su ciudad etcétera etcétera ahí ustedes van a llevar igual igual es como ese mal que va que va con ustedes es como ese que está contagiado con el coronavirus o lo que sea APO entonces ahora hay virus ahora hay virus ese que está contagiado con un mal digamos en ese sentido estoy hablando de una enfermedad física de una enfermedad virósica o lo que sea pero si nosotros estamos virósicos en un sentido espiritual ese mismo virus vamos y contagiamos en nuestra comunidad entonces tener en consideración esto cuando los prive del sustento diario 10 mujeres coserán su pan en un solo horno y lo distribuirán tan bien medido que ustedes comerán pero no se saciarán este también es otro elemento es una forma son géneros literarios para darnos a entender que la fuerza del mal cuando actúa con nosotros después lo único que el mal nos trae a nosotros el alejarnos de Dios son consecuencias negativas a eso se le llama entonces es como una consecuencia ¿verdad? del mal en nuestra propia vida esto se le llama maldición aquí se le dice maldición pero ya se están dando cuenta que no es entonces una varita mágica de Dios que te está maldiciendo maldiciendo la bondad del Señor es siempre infinita la misericordia porque al final de cuentas si Él te está narrando y te está diciendo esto la comunidad cristiana es para que uno reflexione y diga ¿verdad? miren que nosotros somos consecuencia de nuestras acciones porque todo ya es bendición y todo Dios nos ha dado ahora nosotros lo podemos esa bendición utilizar verdaderamente como una bendición para nuestra vida porque es la comunidad siempre como el centro pero al mismo tiempo nos dice también porque estamos entrando en el aspecto de la maldición entendida de esta manera la maldición como una falta de compromiso una falta de responsabilidad y por lo tanto todo lo que se nos viene encima en forma negativa es como consecuencia de no haber hecho o de no esforzarse pongo un ejemplo más sencillo como alguna vez algunos jóvenes vienen y dicen ¿por qué? ¿arrendían? 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 si vos no te esforzaste la consecuencia evidentemente después es una consecuencia también que responde a tus acciones si vos sos una persona preparada estudiada comprometida que conoces viste que pasa por una cruz por un esfuerzo por una lucha es tu historia es nuestra historia es allí donde Dios escribe la religión es allí donde Dios escribe la gracia y así entonces queridos amigos vamos concluyendo por el día de hoy vamos a seguir este tema como les digo que es una síntesis maravillosa que nos presenta el libro de Levítico en el capítulo 26 y luego también el 27 y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén hasta la próxima con más Ñan de Yarañe Antiguo Testamento Hasta aquí Ñan de Yarañe Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas Doctor en Biblia Este programa fue presentado por el Padre